¿Cuántos días? Buenos días chicos, buenos días aquí estoy, soy el detective Conan. Digo, el detective Joey. Siempre que me levanto voy y toco un poco los instrumentos musicales porque yo soy músico aparte de detective y bueno, claro, vamos a tocar un poco. Y esta es mi mesa de mezclas de DJ6 y eso Y aquí tengo dos switches porque con una no me basta Y lo peor es que se me joden los botones analógicos Es el único fallo de las switches Pero bueno, por lo demás mola Bueno chicos, espero que me dejéis un poco de intimidad Porque tengo que ir al baño Que salga todo, que salga todo Así, 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 así Así, así, muy bueno Muy bueno Báteres chinos que tiran de la cadena solos Pero que guapo Que guapo que soy, tío Increíble O sea, soy guapísimo Y sabéis que es lo peor Lo peor es que no me veo en el espejo Es un puto espejo que no ves nada No te ves en el espejo Pero igualmente soy guapo Sí, claro Voy a lavarme las manos y tal Ni, ni, ni Ni, 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 ni Sale agüita, sale, sale, sale y se va Hola, nena ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, nena? Baila para mí Soy tu sexy truán Sí Báilame Báilame así, nena Como tú sabes Báilame Menos mal que tengo un ambientador aquí mismo Porque con los pedos que me cago Joder, qué bueno eres Me está resolviendo toda la vida entera Bueno, aquí tomándome un té Café no bebo Porque Si no me vuelvo loco Me vuelvo crazy Ya tú sabes que me vuelvo to loco, eh A ver qué hay de comer O una pizza No me había acordado de que hay una pizza Pa' comer Y arroz Y patatas fritas Y esto es un caldo o algo De joder, tío Es que aquí comida no me falta De esa barriguita Y ese culito Dios mío Mirad Este físico tan perfecto Esto es comida de primera calina Abdominal puro Abdominal puro Antes de salir a investigar Claramente Me tengo que vestir Uh, así estoy súper sexy Uh, uh Uh, matador Uh, con estas zapatillitas Uh, uh Así parece guay también Uh, qué sexy Ay, Dios mío Uy, con estas calcetines Uy, soy todo un modelo Uy, este gorrito rosa Es de lo más chulito Y con estas gafas Uh, qué chungo Parezco un niga de la calle Bueno, dejémonos de tonterías, chicos Que en serio Hay que salir a investigar Ay, bueno A ver qué habla en el tablón de anuncios A ver si hay que resolver algún caso Y... ¿Eh? ¿Qué es esto? Se ha robado la joya de diamante De los dioses del museo sagrado De la isla de Malibú Esto es un caso que tengo que resolver Voy a buscarla por todos los lados Aquí no está Una mariposa Una mariposa Una mariposa Una mariposa Una mariposa Una mariposa Uh, la he capturado Una mariposa Bueno, dejémonos de tonterías Que tengo que buscar el diamante Este río Parece un poquito sospechoso Mmm Qué sospechoso es este río ¿Dónde está? 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 ¡Dónde está? Esperadme Esperadme que respire un poco. ¿Dónde está? 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 Estará por aquí camuflada. Estará por aquí. Creo que habrá que ir preguntando a los habitantes de la isla. Estoy investigando, caballero, un caso del diamante sagrado mágico de la isla de Malibú. ¿Usted sabe algo? Eh... ¿Podría dejarle usted de trabajar mientras yo estoy haciéndole unas preguntas? No olvide Que soy el inspector Joey El agente de esta isla Vete a la mierda, gafudo Por favor, respóndame si me puede dar Alguna pista Sobre lo que le estoy preguntando ¡Pudo fuera de mi casa que te arrepiento! Vale, 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 vale Te dejo en paz, te dejo en paz, joder Bueno, esta persona no nos ha querido Ayudar mucho, quizás debemos De buscar más pistas con otras personas O hacer otras cosas ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Me he encontrado un palo! ¡Joder! ¡Un palo! Perdonad por esta situación tan incómoda Vamos a seguir Buscando pistas, a ver a quién Podemos encontrar por la calle A estas horas Perdone, estoy investigando sobre el diamante Que se ha perdido en la villa de Malibú ¿Usted puede ayudarme? Eh, sí, vi el otro día al hipopótamo en la isla Hablando de este Diamante o de una joya No sé qué joya era, tío, pero no me mares Tío, vete de aquí, pregúntale al hipopótamo Pesado, cabrón, joder, tío Estás igual Todos los días Pesado, que eres un pesado Disculpe la molestia, señora Yo no quiero molestar Solo le quiero dejar vendiendo su ropa ¡Eh, que eres un pesado, tío! Lárgate aquí Ya te he dicho Pregúntale al hipopótamo Pregúntale al gordo ese, tío Quita Vale, perdóname Perdóname, ya me marcho Pesado, que eres un pesado Hola, soy el inspector Joey Voy a entrar Buenas tardes, hipopótamo Quiero hablar con usted De un tema muy serio Eh, no se vaya No se vaya, por favor Míreme a la cara Míreme a la cara Míreme a la cara Vuelve usted aquí Eh, ¿a dónde va? ¿A dónde va usted? Vuelve usted aquí Bueno, lo que le estaba diciendo Señor No Vuelva A darme la espalda Estaba preguntando sobre Caballero Me va a hacer enfadar Bueno, caballero Estaba interesado En preguntarle Sobre el tema Deja de moverse, por favor Sobre el tema De El diamante perdido Me dijo La de la tienda Que Escuchó hablar a usted De alguna joya El quizás del mismo diamante Mira, bro El único diamante que tengo Es el que aquí tengo Colgando abajo Ja, ja, ja Perdone, caballero Eh, estamos muy cerca Y parece que nos estamos Besando Eh, quizás Me debo de alejar un poco Bueno, así Con un poco de separación Por el coronavirus Eh, quería preguntarle Si usted sabe algo Sobre el diamante Bueno, bueno, bueno Perdóneme Mire Le voy a decir la verdad Le voy a decir toda la verdad Pero toda la verdad Ninguna mentira Le voy a decir toda la verdad Toda la verdad del mundo Ninguna mentira Yo no miento Yo no miento Siempre digo la verdad Y por eso le voy a decir la verdad La verdad Toda la verdad Toda la verdad Toda la verdad Sí, toda la verdad Le voy a decir toda la verdad Y no miento nunca Bueno, el otro día Estuve hablando con el pingüino Sobre unas joyas Pero no joyas De diamantes ni nada Sino postres nuevos Que han salido en el mercado Y son joyas O sea, es Súper cremoso Es un bollito Un bollito de coco Súper cremoso Joder, me encanta Joder, me encanta Muero por él Bueno, entonces Usted me quiere decir Que no conoce Ningún tema De ningún diamante Te juro que no Tío, te juro que no Yo estaba hablando De bollitos de coco Tío, de coco Mira, mira Tío, mira Están aquí en la panza ¿Qué te crees? ¿Qué esa panza crees? Hola tío ¿Qué crees? ¿Qué crees? Hola La panza ha crecido Con la ayuda De unos grandes oros Los bollitos de coco Así que fuera pringao Bueno, si usted No tiene más información Para mí Deberé irme Que pase usted Una buena tarde Bueno El hipopótamo Tampoco me ha ayudado A encontrar el diamante ¿Qué puedo hacer ahora? Me ha dicho Algo del pingüino Debemos ir a preguntarle Al pingüino Quizás Vamos Oiga caballero Vamos a dar un paseo Uy, un árbol aquí en medio Eh... Sí, es un bonito árbol Pero puede esquivarlo usted Y seguimos dando el paseo Vale Lo que le quería preguntar yo a usted Por favor Se mueve mucho Eh... ¿Usted sabe algo sobre el diamante perdido? Eh... Veo que Usted también come bollitos de coco Porque muy en forma No está Debería aprender un poquito más de mí ¿Sabe usted? Un poquito más de mí Eh... ¿Sabe algo del diamante perdido? Oye tío Habla demasiado Tú Has dicho mil palabras Y No te hago ni puto caso Pero caballero Esto es un tema muy serio Ha desaparecido el diamante del museo ¿Usted sabe algo del diamante? Eh... No se vaya corriendo Es un delincuente Déjame puto gordo Pero si el gordo es usted Deje de comer bollitos de coco Deje de comer bollitos de coco Vale Seriamente No corra más por favor ¿Usted sabe algo? Ah una mariposa tío Una mariposa Una mariposa Una mariposa Una mariposa Eh... Caballero ¿Me puede hacer un poquito caro? Una mariposa Que bola Me la voy a comer Me la voy a comer Esto es muy serio Debe usted ayudar a los agentes de policía de la ciudad Para algo Trabajamos Eh... Mira tío El diamante Te lo han metido por el culo No me ha ayudado en nada Este caballero Entonces debo preguntarle a otra persona Oiga perdone Estoy investigando el caso del diamante Yo soy Naruto Si pero yo le quería preguntar Si usted sabe algo del caso del diamante perdido Soy Sasuke Usted ve mucho la serie de Naruto ¿verdad? Si tío es la leche tío La serie de Naruto es lo más tío Si es que me sé todos los capítulos Te los puedo contar de principio a fin Si pero yo le quería preguntar a usted Sobre el diamante que se perdió ¿Usted sabe algo? Ah si la piedrucha esa Si si Usted sabe algo ¿Sabe algo usted sobre el diamante? Esta información le va a costar 200 vallas 200 vallas Pero si es un cuarto de mi sueldo mensual He dicho que esta información Le va a costar 200 vallas Aquí sin que nadie se entere Tome usted Tome las 200 vallas Bueno ahora me puede decir Donde está el diamante Que se perdió Ni puta idea O sea me has pedido 200 vallas Para decirme eso Que te den Bueno Menda te lo voy a decir Tienes que preguntarle a la cabra Ella sabe algo Pero creo que te ha visto merodeando por aquí Y tienes que disfrazarte De otra cosa ¿Vale? Tienes que disfrazarte de otra cosa Porque si no No te va a decir nada Porque sabe que eres un agente Y lo está investigando Y ella sabe algo Hola señora cabra Hola señora cabra Me han dicho que usted Me puede ayudar en este tema Hola Hola Me deja hablar Por favor me deja hablar Por favor Bueno ya basta Ya basta Ya basta Ya basta Señora cantante ¿Me puede decir algo Sobre el diamante? Me han dicho que usted Lo sabe todo Vale 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 Le diré todo lo que sé El mapache Ese El mapache De la tienda Ese Él lo sabe todo Se lo prometo Se lo prometo Que el mapache Lo sabe El mapache Lo sabe Bueno Muchas gracias señora Veis Cuando queréis Podéis ayudar Un montón Soy Naruto Perdone señora Este edificio Que tiene detrás Es el edificio De Nook El mapache ¿Verdad? Si Que pasa pesado Otra vez está aquí Que era un pesado Te voy a cobrar al final Comprame una camiseta Comprame una camiseta Bueno Si me ayuda a usted Le voy a comprar una camiseta Vale Se la compro Se la compro Solo me quedan Estas prendas Bueno vale ¿Cuál me puede vender? Tienes que comprarte Las todas Vale pues Si no queda más remedio Al final me voy a gastar Todo el dinero En este caso Bueno Ya le compré Me he gastado Un pastón En vuestras prendas Ahora por favor Por favor Me puedes decir Cómo puedo dar Con el mapache Nook Tienes que ponértelas todas Pero Usted Me ha vendido ropa Que algunas de mujer Póntelas Vale vale Perdone Me las voy a poner Con tal de que usted Me diga Cómo dar con ese mapache Vale Eh Ya me he puesto La ropa Que usted me ha dicho Por cierto Parezco una abuela Menudo pringao Tío Eres un pringao Eh Por favor Me está haciendo usted Pasando vergüenza Y se está haciendo Burlar de mí Bueno pringao Bueno pringao Lo promedido es deuda Te voy a ayudar Pues mira Tienes que ir a la tienda Ahí trabajan sus socios Los nuquitos Bueno Muchas gracias Me ha servido usted De gran ayuda Hasta luego Pringao Abuelita No sé por qué Nuestros negocios Que departimos Por favor Respóndame Eh Tío Mira Me estás cabreando He visto Que hay un edificio Más grande Que se ha construido Ah Hablas de la fábrica De droga Digo Eh Que 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 ¿Qué me estás contando? Que aquí no me pregunten Nada Que yo no sé Solo estoy resolviendo El caso del diamante Por favor Ayúdeme Mira Venda Mira Solo te digo Que yo no sé nada De la fábrica De droga Digo ¿Qué? De nada Nada Ni de diamantes Tampoco No sé nada Mire Si usted no me responde Ahora mismo Voy a tener que llamar A la policía Este antro Huele mucho a porro Vale Vale Tío Tranquilízate Tranquilízate Anok Lo podrás encontrar En dos días Tío Pero no es Nuk Eh ¿Tú me ves con cara De haber estudiado? Eh pues No lo sé La verdad No sé yo De sus estudios Pues no No he estudiado Mendo No he estudiado Bueno En dos días Abre la tienda Ahí lo podrás encontrar Seguro que sabe Algo sobre el diamante Pero si en la fábrica Te encuentras Bolsas rellenas De cosa blanca Es detergente Detergente Para lavar ropa Tío Ya sabes O sea No pienses nada raro Ni llaves a la poli Ni todo eso Bueno Muchas gracias Me ha servido De mucho vuestra ayuda Y no vuelvas Cabrón Joputa Vete de aquí Te parto Bueno Ya está anocheciendo Pero he hecho un gran trabajo hoy Me han dicho Que en dos días Abre Este famoso Almacén De detergente blanco Para ropa O algo de eso Así que tendremos Que esperar Para ver Que nos dice Este mapache Que no sabemos Quien es Pero me parece De lo más sospechoso Así que ahora Toca irnos a casa A descansar Porque ha sido Un muy 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 largo día Música Música ¡Gracias!